Desde ese punto de vista creo que debemos de tener presente esto y que debemos de plantear también otra serie de acciones que deben de llevar la visión de la plataforma a otro tipo de problemas. Desde la plataforma, si la asamblea lo estima, es presentar una jornada de infraestructura donde lo principal sea el solterráneo. Uno de los problemas que estamos viendo es que los propios partidos políticos no tienen muy claro cómo o qué van a hacer. De ahí que tienen acuerdos en los que en realidad no saben o no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Nosotros queremos presentar una jornada de infraestructura con técnicos, con personas que tienen bastante claro cuál sería la solución y cómo podríamos llevarlo a cabo para lograr el compromiso de todos los partidos políticos para un futuro, una serie de jornadas de infraestructura donde logremos convencerlos de que, como es evidente para todos, es la mejor solución. De dulce algodón, lo pintaron ayer de azul y café, tiene un vagón que lleva el carbón, tiene el pito ronco, más parece un oso. Aquí ellos están haciendo unas reuniones en los viernes, no se puede perder esa infraestructura, no se puede hacer hasta ahora, no se puede hacer, pero todos sus movimientos hay que sumar, es un supuesto, porque lo que hay aquí en la costa municipal, creo que hay muchas personas que tienen que ir a las 7 a las 8, deben de seguir. Hay que hacer una mesa informativa, salir, aparte de eso, por escarme, una vez a la semana, incluso una vez al mes, irse a la, al templo de Lucia, entonces hay que, nosotros necesitamos más gente para que nos apoyéis, iríais a los otros, siempre con la semana, puede ser con la pantalla, sería útil, hacer esas, esas mesas de información. Y nosotros nos concentramos aquí, a lo mejor conseguiríamos un mes, una vez nosotros, una vez concentrados también en el cambio, es decir, nosotros sumar en vez de restar. Gracias. Yo quería decir algo, felicitando los que estamos aquí, pero me da mucha pena, mucha pena de la cantidad que me falta. De mi barrio, yo no sé si habremos 5 o 6, ahora he visto a Paco, no sé si somos 5 o 6 o 7, de mi barrio, que es el progreso. Y de aquí, que podría, el barrio que yo ya haya nada hecho con crece, y si aquí estuviera y todo, y estuviéramos todo, esto sería, bueno, el no va a pasar. Entonces yo, me da mucha pena que no se esté tomando en serio este tema, es que no entiendo por qué no se toma en serio, es que tenemos un problema gravísimo, y no nos estamos dando cuenta del problema que estamos teniendo, es que nos están mintiendo, es que en Madrid, en el edificio anexo al Congreso de los Diputados, el señor Ayala, que ha salido ahí con la mano alzada, llegando, ese señor se cortó muy groseramente con nosotros, nos mintió, siguió diciendo en el monero este miércoles pasado, no el anterior, y en la verdad, se atrevió a decir a la gran forma que era un grupo de gente sin identidad, sin identidad. ¿Quién es usted, señor Ayala? Por muy diputado que sea, para una gente que está trabajando 24 años ya por este tema, decir que no tiene identidad. ¿Quién es usted? Y usted, ¿dónde está su identidad? ¿Cómo la manifiesta? Diciendo no, engañando, mintiendo. ¿Dónde está su identidad? Quisiera verla. Alguien dice que cuando se monta una comisión, quien la promueve, quien la promueve, a lo mejor tiene las intenciones positivas, pero luego llega otro, con mayoría, y se la carga absolutamente, que es lo que ha pasado con la comisión de fomento, a propuesta de Izquierda Unida y del PSOE, que se la cargó Ayala. Se la cargó el Partido Popular. Y yo no soy apolítica, tengo mi ideología, pero aquí la ideología se queda en la vuelta. Aquí venimos a lo que venimos. Y tenemos que tener claro que por encima de todo está él. Ese señor Ayala, que es un directo para mí. El señor Guillamón, Juan Guillamón, otro ha cambiado de chaqueta. Se ha cambiado de chaqueta cuando le ha venido bien, se la cambia cuando le viene bien. Nuestro presidente, nuestro presidente, presidente, ¿qué puñeta va a ir a hacer cuando se vaya allá a Bruselas? ¿Qué testimonio va a dar de lo que ha hecho aquí? Si va a dejar la región hecho un bancar. ¿Qué testimonio va a dar allí en Bruselas? Quisiera saberlo, porque hay que tener mucha cara para dejar esto como entrar a Bruselas. Y nuestro alcalde, nuestro alcalde, sirve a los señores. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice el Evangelio. El Evangelio dice que no se puede seguir a los señores. O se sirve a Dios, o al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él, como se ha contado aquí, es irrenunciable todo. Sevilla, el consejero Sevilla, el soterramiento es irrenunciable. El alcalde, lo a los, sobre mi cadáver, pasaría el día. Porque es irrenunciable. Entonces, este señor no viene con esto. Tenemos que tener claro, tenemos que tener claro, que hay que continuar, que esto es cosa nuestra y queremos conseguirla. Que queremos una ciudad diáfana, que queremos una ciudad sin barreras, que queremos una ciudad libre, fuera de muertes, fuera de desastres familiares. Y que tenemos que conseguirlo nosotros. Nosotros. Cuando un pueblo, un barrio, una ciudad que no se mueve, no consigue nada. Por la sencilla razón que David te viene a aclarar, que lo tienes que pelearlo tú, si lo quieres. Tienes que pelearlo tú. Y tenemos que tener conciencia que tenemos que pelearlo. Que pelearlo. Y yo diría, yo diría que el señor alcalde de mi ciudad tiene la llave para conseguir eso. Es muy importante que te vamos a trabajar mucho más de cerca con la gente del Carmen. Porque el Carmen no tiene la conciencia que tenemos nosotros en formar el salvamiento, pero ahora va a tener un problema muy importante con la estación provisional. Esto va a tener un desastre para los barrios, para los vecinos, para los comercios de allí. Entonces, si bien ellos, como digo yo, no tienen esa... esa conciencia, ese tratamiento, sí que nos va a venir muy bien colaborar con ellos. Ustedes que quieren traer el AVE a Murcia y tienen dos vías para hacerlo. Una es por Camarillas y otra es por Alicante. ¿Sabéis cuánto cuesta la de Camarillas hacerlo? 30 millones de euros. ¿Sabéis cuánto cuesta la de Alicante? 600. Luego no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para trabajo. Pero sí hay dinero para gastarse 600 millones de producciones por Alicante. Pero no los 30 para Camarillas, sin tanta falta. Y luego otra cosa, me había tenido una relación de esas agresiones que hemos tenido durante un año, llevamos durante un año, porque yo estoy harto ya, no aguanto una más. Fuimos a Madrid y el Villamones de la Llama este se rió de nosotros. Salimos de Madrid del Congreso y nos echamos a San Cristorio de allí, hasta que ahora nos montamos en el tren. Camarillas ha mentido todas las veces que ha firmado Camarillas y Ayuntamientos, todas, todas han mentido, lo ha incumplido. Barcánce también ha incumplido todas, ha señalado que somos unos mequetreferos de la plataforma, que si este señor está afiliado a un partido de no sé cuántos, ha mentido en todas porque sabe que no es así. Han mentido todos los políticos que están gobernando en esta región y los que están en Madrid representando. Y ya está bien, que tienen en común Cámara, que tienen en común que llamamos, que tienen en común Barcártel, que tienen en común al delegado del gobierno que mató seis, por poner a los de distúrbios, a los dos vas a grabar, y aquí mantó dos para que nos aporregan a todos, que tienen en común todos. Son todos del mismo partido. Y hay que decirlo ya, y le propongo a la plataforma que lo señale, porque si somos apartidistas los primeros, somos objetivos, pero hay que señalar al que te pega y al que te agrede. Y ya está bien, es que lo están vejando. ¿Qué más tenemos que hacer para dejar de señalar? Estamos hinchados de hacerlo. Pero supongo que la plataforma, como se ha hablado aquí, se reúna con los partidos políticos y empiece a hacer algo, pero lo señala. También quiero hacer otra observación. Hay un montón de gente en Murcia protestando por un montón de cosas. Están los afectados por la hipoteca, están los ecologistas de nación, están los afectados por las preferentes, están los afectados, hay un montón de gente muy diversa. El grupo de gente que protesta, que está más represaliado, que quiero usar esa palabra que parece dictadura, pero es así, es este grupo, y quiero contabilizar. Tenemos tres personas de este barrio a que se despiden dos años de cárcel por lo que pasó en el barrio El Bando de la Huelta. Aquí estáis. Piden dos años de cárcel. El suplicio que está teniendo esa gente con los juicios, testimonios y demás es de 3,40 años. Y ellos se ríen por eso. Se está riendo. Ahora, en verano, nos vamos a enterar que otra persona más va a juicio por una cosa que pasó en enero en las vías, que ya contaré en otro momento. Y tenemos más que una docena de personas con 300 euros de multa porque les grabaron menos normas encima de las vías. ¿Pero eso qué es? ¿Dónde se ve que un grupo como nuestro, democrático, que ha partido de una manera pacífica, deja cuatro personas que le piden cárcel, dos pendientes de juicio, que se me ha olvidado también, y dos de a multa? ¿Eso qué es? Ya está bien, hombre. Eso hay que señalarlo. Y entonces pido que los partidos políticos se mojen en ese tema y la gente que tiene multa por parte de la delegación de gobierno se haga presión a la delegación para que esas multas se vayan a tomar roquillas. Porque los abogados ya han demostrado que no tiene base jurídica esa denuncia. Pero ellos siguen diciendo que no, que van adelante. Lo que nos quiere llevar es a juicio, yo no estoy aceptado, quiere llevar a juicio para que se pague la tasa judicial, que tenemos que pagar también tasas en justicia. O sea, esa es la vía. Y ya está bien, hombre. Que eso se ha entregado el gobierno, que es del Partido Popular, y ya está. Es que si fuera de izquierda o nida, le diría que de izquierda o nida. O de otro partido lo diría igualmente. Entonces, la plataforma de resaltamiento tiene esa situación a la misma. Insisto, tres personas que le piden dos años de cárcel, otra persona que va a juicio, voy a ver lo que le piden, otras dos más que van a juicio y dos de multa. ¿Eso qué es? Espero que se pongan en la pila los partidos políticos y empiezan a pedir al presidente del gobierno que la multa se paga. Porque eso es fácil decir que la multa no se paga. Porque a los juicios vamos a ir con patas. Porque también están desnunciados ellos. ¿Vale? Eso es lo que quería pedir. También, ánimo a todos, se ha conseguido una cosa de todo lo que han dicho. Quería aportar una más. El soterramiento antes era una cosa que pedían cuatro locos de Santiago Mayor. Lo pide toda la sociedad murciana ahora. Y salimos siempre en ese lado por tres. Lo piden las flores, la Cámara de Comercio. Lo piden los de todas las juntas vecinales. Si los únicos que no lo piden son ellos, pero no tienen nadie de pedirlo. Lo hemos conseguido gracias a nuestra perseverancia y a estar todos los martes ahí. Nuestras demandas las ha tomado toda la sociedad murciana y la ha hecho suya. Y la presión que están haciendo al soterramiento se la están haciendo a toda la ciudad de Murcia y a toda la región por ende. Y espero que lo paguen. Espero que lo paguen. Gracias. Gracias. Gracias.